Buenas noches, Míster. Nos vemos por la victoria. 2-0. Elche, Mirón, que se ha tan alfumado, quizás elche es un elche mucho más práctico y efectivo. Quizás antes era más vistoso, pero le faltaban los resultados. Pero es mucho más fuerte en ese sentido. Estamos en flecha ascendente. Yo creo que el equipo sigue jugando bien en muchos momentos. Lo que pasa es que los rivales son, en muchos casos, mejores que tú. Y hoy el Real Zaragoza es un gran equipo, que ha habido momentos en los que nos ha sometido. Y porque tiene futbolistas que son muy buenos. Y a nosotros nos cuesta, a veces nos cuesta, porque somos un equipo humilde, pobre, este año, y que estamos adaptándonos a esto. Pero jodo, Málaga y Zaragoza, estamos en flecha ascendente. Ahora vamos a ver cuándo nos paramos. ¿Nos van a parar? Claro, coño. Pero, ojo, que estamos cogiendo premio a un montón de partidos que antes no cogíamos premio. Que estábamos hablando de que teníamos buenas sensaciones, que hablábamos de las sensaciones, pero ahora llega y cogemos premio. ¿Qué es injusto? Nada. Lo que merecíamos es tener muchos más puntos que los que tenemos. Eso es lo que creo. Pero ahora, en estos momentos, nos vamos a aprovechar y vamos a disfrutar de este momento que tenemos. Efectivamente. Con 1-0 ganando, sacamos a Nino. Vamos a ponerse 2-0. No es un cambio para meter el culo atrás, es un cambio para meter el 2-0. Nosotros, mientras podamos, y mientras tengamos las sensaciones de que los jugadores de ataque están en un buen momento, o creemos que pueden aportar, yo sabéis que soy mucho más partidario de empujar hacia adelante que meter para atrás. Pero tengo que tener los jugadores en sus momentos. Y Nino, hasta ahora no le habían caído muchas. Pero ya esta semana le estaban cayendo. Y qué casualidad que el domingo le caen. Y Nino no le vamos a descubrir ahora. Ahora mete un gol y seguramente seguirá metiendo. Y cuando aparece Nino, pues aparece el Elche. Ah, y Xavi Torres ha hecho un partido serio. Un partido serio. Serio y digno. Buen partido. Es un buen partido. Nos ha sustituido a Manolo perfectamente. Hola, señor. Sí, míster. Buenas noches. Hola. ¿Qué significa esta victoria tercera seguida en casa, 14 puntos y en la zona media de la clasificación? Humildad pero a muerte, ¿no? No miro la clasificación. No la miro, no sé dónde estoy. ¿Ah, sí? Vale. Pues no sé dónde estamos. Yo solo miro las sensaciones. Y las sensaciones que tenemos ahora son estupendas. Porque el equipo trabaja. Y en base a ese trabajo estamos cogiendo premio. No hemos cogido premio en base a la fortuna y a la casualidad. Hemos cogido premio en base a siete partidos ocho sin conocer la victoria. En base a dos partidos en los que nos han metido ocho. Y en base a esas orejas tiesas hemos conseguido lo que estamos consiguiendo. Y ahora el equipo está... Hoy creo que no hemos hecho el partido del Málaga. Hemos estado un poquito más lejos, un poco más desajustados. No hemos ganado los duelos que ganamos el día del Málaga. Pero el equipo está compitiendo muy bien. Concede pocas ocasiones ante rivales grandes. Entonces concedemos poco y el equipo corre. Estamos en un momento interesante. En el momento que el equipo... Sobre todo cuando coges premio en base al trabajo, en base al esfuerzo, en base a la ilusión, en base a la solidaridad. Pues todavía tiene muchísimo más calado. Genera unos pilares para el futuro muy interesantes. José. José. Segundo partido consecutivo. Sojería cero. Decide con la competencia. Y luego la confianza. Porque hoy se le veía al equipo... Porque esa confianza es que al principio de la temporada, jugando bien, no se tenía. Cuando eso puede ser clave... Claro. Estamos siendo muy sólidos atrás. Estamos siendo sólidos porque estamos concediendo poco. Es verdad que el Real Zargoza ha tenido muchos momentos de muy buen juego y nosotros de sufrir detrás del balón. Pero en todo ese juego tampoco ha hecho unas ocasiones de gol muy claras. La última, que hace una parada Francis, espectacular abajo. Pero no ha habido situaciones de muchos remates, de muchas paradas, de mucho agobio. No, han llegado. Nosotros hemos tenido dos o tres estupendas también, para haber sentenciado. Gonzalo Villar, que chuta, generalmente va para el cajón. En los entrenamientos se la va para el cajón, hemos saltado todos. Se la ha ido fuera. Bueno, pero es una ocasión buena de Gonzalo. Entonces, hemos tenido suficientes acciones como para ser o para creer que somos merecedores de la victoria. Para la confianza del equipo, ¿qué suponen estas dos victorias consecutivas ante equipos grandes? Bueno, como te comentaba antes, está generando en el jugador una confianza. Los equipos se construyen a través de las victorias. Cuando tú no ganas, eso tiene fecha de caducidad. Por bien que juegues, por bien que hagas las cosas. Y puede tener fecha de caducidad de que no ganas, o fecha de caducidad que ganas. Pero tiene fecha de caducidad. Y si no ganas, pues ya sabes. Pero cuando tiene esas sensaciones que teníamos nosotros en aquellos partidos en los que jugábamos bien y no ganábamos, y tenía que llegar aquí todos los días con el mismo cantar y con el mismo mensaje, pues llega un momento en el que dicen, ya, ya, jugamos muy bien, pero la gente, el público lo entendió. Y nos despidió siempre con aplausos. Ahora, además, no solo se van orgullosos de lo que hacemos, de cómo corremos, de cómo va el equipo, además se van contentos porque ganamos. Pues estupendo. Así cada día van a venir más. Cada día vienen más. Cuando tú ganas, esto es un goteo. Cada día más. ¿Precisamente, a ver, lo del público, le quería preguntarte por si te ha dado cuenta que teníamos 1-0, como en la primera parte, lo pasaba un poco nosotros, el afeccionado de leche, que arranca, que necesitaba, por ser, necesitaba el equipo no ser, es que esos momentos de oxígeno el equipo lo siente. Y es cuando hemos respirado. Es cuando hemos salido de allí. Hemos cogido el balón dos veces, hemos jugado bien, hemos salido a la contra, hemos tenido... Cuando nos han ayudado, ¿cómo no? La ayuda del público es clave para ganar. Es clave. Si tú tienes un ronrón de que no va, al final el jugador se te deshace como un azucarillo. Se te deshace, parece que juegas con 7 en vez de con 11. Pero cuando el público empuja, parece que juegas con 15 en vez de con 11. Es la diferencia. Es un dato clave el público. Clave. No sé si es determinante en el resultado, pero hay muchos momentos en los que sigue. No sé si todos los días, pero muchos días sí. Con un punto antes grande en la primera vez. Y, los pasos del deben sernidos. En la segunda seed. Y, luego, más que otra vez en los切amientos, las seis en los pies.